Miren el centro para la ronda, miren el centro está, gol de Alonso, gol de River, Alonso, Alonso, Iván Alonso, 5 minutos casi desde el vestuario, centro de Mora, cabezazo de Alonso, conexión perfecta y adentro gana River 1-0, gana el millonario 1-0. Bueno, que mejor que alguien que se llama Alonso marque un gol en la copa conmemoración, y ya lo había anticipado Pablo en las dos acciones ofensivas anteriores de River, con Mora recibiendo con demasiada libertad, aquí se comprime la defensa hacia adentro y queda liberado Mora, mete el centro, estaba un paso adelantado, Alonso, estaba en offside, Mora controla, tiene todo el tiempo del mundo para medir a donde poner ese centro a favor de la llegada de Alonso, también, cierto, ganando la ventaja que le da arrancar en offside.